Música Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ir para abajo ya, vamos directas Antes de empezar, decirle que si eres nuevo o nueva, te invito a que, bueno, veas mis vídeos anteriores porque lo que estoy haciendo es una serie de cómo sobrevivir en Minecraft Entonces esta es la continuación del capítulo anterior Y para que no te pierdas en ningún episodio, pues puedes ver, si quieres, los capítulos anteriores para no perderte en la historia que está muy interesante, así que sigamos Aquí tengo una bajada, ¿vale? Que, bueno, la he modificado, he puesto ladrillos de piedra, como estás viendo he puesto vías de tren y escaleras para ir más rápido a los sectores ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer este túnel que ahora te explico Mientras vamos poniendo la madera, bueno, la voy poniendo yo, te voy explicando Vale, ¿qué quiero hacer? Pues quiero hacer una vía de tren, ¿vale? Pero subterránea, es decir, sería un tren subterráneo para poder desplazarme más fácilmente de un sitio a otro Así va a ser más fácil ir de un sitio a otro sin perdernos Bueno, al menos estamos aquí en casita, ¿sabes? Y no va a pasar nada Al menos sabemos que las vías de tren están en casa y no están en ningún sitio Pues eso, vamos a colocar la madera y ahora volvemos Vale, ya he llegado arriba Pensaba que no había llegado, pero sí, ya estamos arriba Vale, vamos a seguir colocando la madera Vale, menos mal que tengo de sobras porque si no, esto no podría ser Vale, aquí quiero hacer la subida Si te está gustando el vídeo, te invito a que le des un like Porque eso me ayuda mucho y me anima bastante El carbón ese ya lo picaré porque no te creas que lo voy a dejar ahí Lo voy a coger, por supuesto Vale, aquí van las vías Las voy a coger, que menos mal que las he traído Porque si no tengo que volver a subir Que eso es típico mío Y vamos a colocar, pues, todas las vías Las paredes las cambiaré también, ¿vale? Voy a poner todo esto bastante bien Y bueno, ya se me han terminado las vías Pero bueno, al menos he podido colocar unas cuantas Estoy poniendo esto, que es como un activador Que lo que hace es que el tren se mueva No más rápido, bueno, sí, más rápido Y también que no se pare Vale, aquí va la subida Vale, yo creo que está bien, ¿no? Así Cada tres, cuatro bloques más o menos Esa de crafteo ¿Vale? Y un cofre El cofre lo vamos a colocar Aquí en esta esquina Para poder colocar las cositas ¡Suscríbete! ¡Es gratis! Y activa la campana Para recibir notificaciones Vamos a hacer la subida Que va a ser de escalera De palo Porque no hay otra manera Si no, como subes Sé que no hay que picar hacia arriba En Minecraft Pero es una excepción Espero no encontrarme ningún monstruo Encima no veo nada Me he quedado aquí atrapado Espérate, ahora no puedo bajar Ahora Vale Vale, vale, vale Es que no se ve nada Vale Me quedo aquí Vale, voy a poner una entorcha Pero tengo que picar un bloque Porque si la pongo enfrente No me deja Ahí Esto es otra cosa Mariposa Vale Voy a seguir picando Y a ver si subimos A la superficie Y estamos en un buen sitio Que muero Que muero Ya verás tú Solo debes pinchar ahí En el que dice suscribirse En ese hermoso botón Y cambiar el color Totalmente gratis para vos Hasta me inventé una canción Para llamar tu atención ¡Gracias!